¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Fútbol? Les doy una cálida bienvenida a esta transmisión de la final de esta competencia. Estamos aguardando por la salida de los protagonistas, mientras los hinchas se encargan de animar desde las tribunas. Entonces, déjenme decirles que el ambiente que se vive en el estadio es verdaderamente impresionante, digno de una final como esta. Aquí, hoy más que nunca, es donde realmente vive el fútbol. Es un estadio muy importante, el escenario perfecto para un partido como este. ¡Vamos! 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 La saca fuerte hacia arriba. Pone bien el cuerpo limpio, sin falta y se lleva la pelota. La juega bien hacia adelante. Viene con pelota dominada y la pica. Recibe el pase en el área. Y le sorprender con el córner corto. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Pelotazo por abajo. La tira larga cerca del área. La pasa a través de la defensa. Ahora es un partido demasiado chato. Sin ocasiones, sin remates al arco, sin emociones. Es como si no hubiese pasado nada. Que bien se demarcó por afuera. Va por abajo. Revienta el peligro, saca violentamente. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Revolido. El arquero la manda lejos. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Cuidado, esta puede ser muy buena. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Y le pega al arco. Intentó una volea magnífica. Muy buen recurso. Acomodó muy bien el cuerpo para meter un gran remate al arco. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Intenta un pase al vacío. Lucha por no perderla. Gómez. Más atrás al arquero. Tira al centro. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final. Final del primer tiempo. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Pasa en este tipo de finales. Es el momento para que los entrenadores hagan los ajustes necesarios. Espero que la segunda parte sea mucho más entretenida. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte. Nadie pudo romper el cero durante la primera mitad. A ver si arriesgan un poco más, muchachos. Tengo el gol atragantado. Cabecilla puede ser. Cabecilla puede ser. ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! Será este el gol que lo lleva a la gloria. Un gran cabezazo tras ese tiro de Kiner. Esa es la manera de cabecear. Con decisión y agresividad. Se abre el marcador. 1-0 estamos. Están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que el partido todavía está en juego. Va con todo a trabar. Abajo sin falta. Impecable. Lo toca así. Es falta. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. ¡Qué impacto! Un disparo largo de media distancia, pero sorpresivo. Está claro que quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa. El arquero no la pasó nada bien con ese remato. La juega profunda. Tira al centro. Aleja el peligro por ahora. Esta no pudo ser, pero es el camino a seguir. Y si quieren empatar, lo van a tener que arriesgar un poco más. Así es, Rodo. Se reanuda el juego desde el Gatray. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. ¡Ahora! 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 ¡Or Funny garde! ¡Ahora! ¡Ahora! Tapa de arquero con dando un batazo. ¡Saldor! ¡Ahí está el arquero! Fuentes aplaude al arquero reconociendo la atacada. Y no Parame. Fue una respuesta super sola. ¡Ahora! ¡No seas así, no seas así! ¡No seas halls! Se le va y cabecilla. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Parecía que se les iba el partido, pero ya la cosa está igualada. Estaba presionado, giró, enganchó, escapó y marcó un verdadero golazo. Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido, igualado en tantos. Empataron el momento justo. A ver si ahora aprovechan un impulso anímico. Mete la pierna y gana la pelota. Muy bien jugada esa pelota. Rechaza el balón para salir del agua. Rebolido. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Abre la defensa con un paso entre líneas. ¡Ah, pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortosa jugada se le venía a la noche! Envío largo del arquero. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Lo toca clarito. Estiro libre. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió partirlo solamente. Señoras, señores, con este cambio ya no tiene más variantes. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. Saca el arquero con los puños. Firme y atento para despejar. Esa es una buena pelota. Rechaza la pelota, bien defendido. Esto se termina, amigos del fútbol. Puede ser la última bola del partido. Aprovecha la posibilidad. Gol, gol. Gol, 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 gol. Increíble, amigos del fútbol. Un momento y un gol histórico. Más que un gol, es una obra de arte para verla una y mil veces. Así se le pega la pelota con cálidad y violencia. En cuanto tomó la pelota, ya sabía lo que iba a hacer. Apuntó al arco y le dio con alma y vida. Nada que hacer para el arquero. Fue una definición brillante. Le responde con goles al entrenador. Estuvo certeo, el DT. Qué manera de entrar en el partido. Inmejorable. Aguanten, corazones. Este final de partido es tremendo. Esperemos que haya más emociones. Es un excedente gol. Pero ojo, que todavía le puede. No, 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 no. Es una verdadera fiesta del buco en el labio. Pero de más tiempo, se ha terminado el partido. Un muy buen triunfo en casa. Van a llegar confiados a lo que seguro va a ser un difícil partido de vuelta. ¡Valera a llegar! ¡Valera a llegar! No, 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 no. Van a llegar olviden. ¡Valera a llegar! Gracias.